Verán, tío, ¿qué pasa? Manolo dijo, oye, qué fresca está la mañana. Dijo, pues cómo no, es de hoy. ¿Y qué horas tenéis? Dijo, las 10 menos 10. Dijo, entonces no tenéis nada. Acompáñame al doctor. Dijo, vamos, hombre, yo te acompaño, doctor. Sí, pero que venga el Silvio, Carmelo, Ramón, Manolillo, el Pepetoño. Dijo, oye, ¿y pa' qué quieres que vayamos tantos contigo al doctor? Dijo, pues es que este nada más recibe de 5 a 6. Ya llegó, dice, oye, doctor, me duelen mucho los riñones. ¿Has miao? Miao. Dijo, no, hombre, que si has orinado piedras. Dijo, ¿cómo no? He orinado piedras, postes, llantas, salpicaderas, defensas de coche, arbolitos, zapatos, pantalones, lo que esté cerca. Y vengo por los resultados de mis análisis. El doctor sacó una radiografía, la puso a contraluz. Dijo, mire, aquí está el problema. Dijo, ah, doctor, pues ¿cómo no me voy a sentir mal si traigo la muerte adentro? Dijo, oye, Venancio, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, ¿qué traes que andas tan contento? Dijo, pues me he comprado una vídeo. ¿Una qué? Una vídeo, una videocasetera. Dijo, anda, ¿y con qué te la habéis comprado si tú estás muy pobre? Dijo, vendí la tele. ¿Sabes? Armé un rompecabezas en tiempo récord. Dijo, ¿cuántas piezas? Dijo, 250 piezas. ¿Y en cuánto tiempo lo armasteis? Dijo, en 11 meses. Dijo, oye, 11 meses se te hace tiempo récord. Dijo, pues en la etapa decía de 1 a 3 años. ¡Suscríbete al canal! Gracias.